...de las fiebras de tu cabello, desentredándolo fácilmente y reduciendo el quiebre... Ay, María está haciendo sus donas. Mira, pues, María. Estoy haciendo, pues, acá. Esta es la invitación de donas de la docenta de aquí. ¿Verdad? Con Juliana, con Juliana, a las ocho y treinta. Andrea, con Andrea, yo salgo. ¿Sale? Mariana de la noche, gracias a... Ayubitos, pandemia, enfadrón. Salud, yo nunca te he olvidado. ¡La banda tiene la banda! ¡Cuidado, mi canción! ¿Lo van a sacar todavía? ¡Uuuh!